Pareja, marcando bien en tu paz Apérrate a sus caderas que es como tiene final Y ahora baila, y ahora goza Y ahora ríe, esa es la cosa Goza, y ahora baila, y ahora goza Y ahora ríe, esa es la cosa Aleja los sufrimientos cuando las penas va a volar Saca fuera la alegría, y esta de las fiestas va a empezar Y deja agarrar a tu pareja, marcando bien en tu paz Apérrate a sus caderas que es como tiene final Y ahora baila, y ahora goza Y ahora ríe, esa es la cosa Goza, y ahora baila, y ahora goza Y ahora ríe, esa es la cosa Baila, 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 baila y goza Baila, 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 baila y goza Baila, 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 baila y goza Baila, baila, baila y goza Baila, aprovecha Goza Deja más la tristeza Ya tú verás que gozando La vida se te merece Baila No lo pienses más Goza Es la hora ya Apúrate que se acaba Y la armonía va a cambiar Oye, Romiel Apúrate, apúrate, pide Baila, baila, baila y goza Hay mamacitas en la cosa Baila, baila, baila y goza Hay mamacitas en la cosa Baila, baila, baila Baila, baila, baila y goza Y goza Y goza de diversión Baila, baila Baila todos los días Se te alegra el corazón Y se te pone de consón Pero ven y goza como yo Baila, baila Así como yo Goza, goza Y salto y bailo de to Baila, baila No me importa si es bolero Mambo, salsa, Juan, Juan, Juan Baila, baila Que dale, dale Goza, goza La vida se va Baila, baila Y no hay preocupaciones Haz tus propios carnavales Me bailará Tú eres Como la vida se cambia Te bailará Me goza Te bailará Quinta me bailará Me goza Te bailará Aletro Me goza Me bailará Quinta me goza Mi fieltra me goza Esto es la locura, es la locura Esto es la locura Es la locura Gracias por ver el video.